¡Eh! 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 ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¡No, no! ¿Tú no me insultas, Jiménez! ¡Tú eres un profesional! ¡Tú estás completo de las patas! Con permiso. ¡Bravo! 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 Ahora sí les metí la de Chile... ¡¿Qué?! La canción que se pone antes del partido, el himno, el himno de Chile, eso como que lo desesta... desesta... Desestabilizó, Jotemojo. Bueno, lo sacó de onda para que me entiendan, hombre. ¡Ja, Jiménez! ¡Ya déjeme usted en paz, Jiménez! Este mes malinterpretó. Ya, déjenme, déjenme amenazarme. ¡Miren, es el toallero! No, pero ¿cómo así? Yo ya les he dicho que soy el director técnico de la selección mexicana... ...de México. Bueno, ya, ¿por qué tan alterado, toallero? Bueno, profe. ¡Arceles, que yo estoy viendo que Jiménez me venía amenazando! ¡Vamos! ¡Ah, qué! Ahora sí, mi Rafita, ¿eh? ¡Te luciste, valedor! ¡Oigan, oigan, oigan! Pero ya es hora de guardarlo. ¿Cómo que sí, valedor? A ver, muchachos. Sobre muertos las coronas. ¿Qué pasó, Cuauhtémoc? Hombre, así se dice en Cuernavaca. ¡Vamos, Camille! ¡Vamos, Camille! ¿Te sirvas de algo, profe? ¡Ándale! ¡Está en temperatura tú también! ¡Con cuidado, trátemelo con cuidado, por favor! ¡Vamos, Camille! ¡Hasta el próximo partido, Camille! ¡Vamos! ¡Cállese, Camille!